¿Qué estás haciendo? ¿Redecorando la casa? Loco, acabo de inventar un sistema que yo lo titule Borifua English. Loco, mira, esto es para cuando los americanos vengan a nuestra islita a probar nuestras comidas, nuestros chinchorros, no tengan miedo para irnos a ingles. Mira, por ejemplo, si se le antoja un pinchón de pollo, deben decir Chicken In A Stick. Y si se le antoja un cuajito. ¿Cómo deben de decir? Deben de decir, IELTSUF. Cada día están más loco. ¿Y si quieren tostones, cómo lo pedirían? Facilísimo, loco. Deben pedir, plantain to squash, 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 squash. Ahora te la voy a poner difícil. ¿Y si lo que quieren es bolsilla? Sencillo, si lo que quieren es bolsilla. Black sausage. Boricua English porque los boricua saben bien. ¿Qué? ¿Qué?